Dividiendo exponentes Necesitas tener el mismo Necesitas siempre tener el mismo base El número del base El número del base siempre va a estar el mismo Escribirlo en estilo largo Cancelar Cancelar Las parejas de arriba y de abajo Lo vas a escribir en largo Y con el largo lo vas a cancelar Las parejas Después Puedes quitar del exponentes Y tener el mismo Nombro del base Después dividir El coeficiente Sí, dividir los coeficientes Por ejemplo 3 al 9 9 sobre 3 al 4 Lo vas a escribir largo Que va a ser 3 por 3 por 3 por 3 9 veces Y después vas a hacer 3 por 3 por 3 por 4 veces Cancelas las parejas Y vas a hacer 3 por 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 4 veces Y el 3 es el número del base Y el 3 es el número del base No puedes quitar los exponentes del 9-4 4 que va a ser 5. 9-4 es 5 y darás 3 al 5. Siempre vas a tener el mismo base, el mismo número del base. Otro ejemplo es x al 6 sobre x al 2 que va a ser x por x por x por x y las parejas y ganas 4x y que te sale x al 4 poder que el x es el mismo base o parece ser 6-2 que te sale 4 tambien y después deja el mismo base que es que x que sale x al 4. Otro ejemplo es 36d al 10 sobre 2d al 4. Vas a hacer 36 porque es el coeficiente d por d por d por d 10 veces. Y después vas a hacer el 2 que es el coeficiente y vas a multiplicar el d 4 veces. Cancelas las parejas y después sales con 4, 5, 6d. y después vas a dividir 36 con 2 que parece que es 18. 18 es el coeficiente, la d es el base y el 6 es el exponente. o puedes hacer el mismo ejemplo y 10-4 que va a ser 6. Después 36, tu vas a dividir 36 por 2 que va a ser 18. Otro ejemplo es 9 x 9 x 9 x 9 x 6 que va a ser 9 x 9 9 veces y 9 x 9 6 veces. Después. Dispues van a cancelar las parejas y si vas a tener 3. Que va a ser el 9 y el 3. o pues el 9 menos 6 que parece que es 3 y llegar al 9 al 3 que el 9 es el base y el 3 es el culete otro ejemplo es 24x al 9 por 4x al 4 24 es el coeficiente y x es el base va a ser x por x 9 veces y después x por 4 que es el coeficiente x por x 4 veces cancelas las parejas y después llegar al 5x después vas a dividir 24 con 4 que llegar al 6 o pues es el 9 menos 4 que es 5 que va a ser x al 5 después vas a dividir 24 al 4 que va a ser 6 otra es 30 A4 B9 sobre 6 A B7 lo vas a escribir largo que va a ser 30 va a ser el coeficiente y la A va a ser 4 veces D la vas a hacer 9 veces y después va a ser 6 que es el coeficiente A que no hay ningún número pero va a ser siempre 1 y después va a ser B 7 veces y vas a cancelar las letras que ser A que es una y después B y vas a tener 3 A's y 2 B A que son 3 y después B que cuentas las que cuentas las letras y después 30 y después 30 va a ser dividir 30 por el 6 que es 5 o puedes hacer 4 menos 1 que es 3 después 9 menos 7 que es 2 después vas a dividir el 30 con el 6 que va a llegar al 5 otro ejemplo es 42x 7 no se esa letra y la Z parece y también de abajo y el 7 vas a hacer 42x que es el coeficiente después x 7 veces después el y que son 4 y la Z 11 veces y después también vas a hacer 7 así te va a hacer el coeficiente y x dos veces después el y dos veces y la Z dos veces también después vas a cancelar las parejas que va a ser 5x 2y y después 9z 6x y después 42x vas a dividir el 42x con el 7 que va a ser 6x y después vas a hacer la misma y vas a hacer la misma y y en vez de hacer lo largo lo vas a hacer 2 menos 2 7 parece 7 menos 2 que es 5 entonces es 4 menos 2 que son 2 y 1 menos 2 que son 9 y vas a dividir el 42x con el 7 que después vas a ganar 6 m5 sobre m0 que vas a ganar m5 veces y después m0 5 menos 0 que es 5 hay que hacer m5 que es de 2 5 2 después va a ser 12 4 1 2 2 4 3 3 4 4 veces, la B2 y la C1. Como el 2 y el 4 es el coeficiente, A lo vas a escribir una, B1. Y como no van las letras C, la vas a dejar así. Cancelar las parejas, te vas a tener tres A, ahora B y la C. Y después vas a dividir el 12 con el 4, pero ahora es el 3. Si te viste el 2, te viste el 3 en el primer video, el 5 o el 1. Si te viste el 1, te viste el 1. Y así, te viste el 2. El 5 es el 1. Y ahora puedes hacer la ecuación. Y vas a hacer 4 menos 1. Aquí va a ser 3. Y vas a dejar la letra que es el base. Así. Después 2 menos 1, que es 1. Y después 1 menos 1, que es 0, que es 1. Después vas a dividir el 12 con el 4, que vas a dejar el 3. 1, 2, 2, 3, 2, 1. Y vas a salir. Lo que es? 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1. Gracias.